La filosofía ilustrada. El término en alemán es Aufklärung, que significa iluminismo o ilustración. Hablemos de la ilustración. No sé si ustedes han escuchado hablar de los famosos iluminati. Si hay una élite en este mundo, si hay una élite de personas que están dominando desde la política, la economía, todo lo que pasa en el mundo. Pero llamarles iluminatis es demasiado presuntoso porque no son realmente grandes iluminados. Son simplemente magnates, empresarios, que están al frente de grandes corporaciones y que si ellos quieren quitar y poner presidente, los ponen y los quitan. Es decir, como pasa en Honduras. Aquí en Honduras quitan a presidentes y ponen cuando les dan la gana. O dejan a alguien incluso como dictador si les conviene. Ese tipo de élites existen en todo el mundo. Por lo cual, llamarles iluminados es lo que quiero simplemente rescatar. No se les puede llamar iluminados, porque si fueran iluminados tendrían altos valores y tendrían una particularidad, un humanismo. Pondrían al ser humano como principio fundamental para la armonía social. Si el ser humano está viviendo mal, no puede ser sostenido un sistema político, económico injusto, porque va en contra de los principios de la verdadera ilustración. Así que llamarles iluminados es más bien, como digo, una leyenda. No tiene una razón lógica. En este caso, el iluminismo se define de la siguiente manera, o la ilustración. De hecho, el concepto que voy a presentar es de Immanuel Kant, uno de los famosos ilustrados. La ilustración es el siglo de las luces donde va a haber este avance filosófico, donde se va a superar la escuela del razonalismo y del empirismo. La ilustración viene de Lumiaje, o en francés, Enlightenment, que es en inglés, iluminismo en italiano y Aufklärung en alemán. En ese sentido, se refiere a esta doctrina que Immanuel Kant explica muy bien en una obra llamada, que es la ilustración. Dice Immanuel Kant, la ilustración significa el movimiento del hombre de salir de una puerilidad mental, de una pobreza mental, de la que él mismo es culpable. Es decir, si usted no sabe cosas, es porque usted no se esforzaba en conocerlas. No le eche la culpa al sistema educativo. Échese la culpa a usted mismo, que no ha querido indagar, leer, formarse, porque los libros están en internet, y muchos de ellos gratuitos. Así que para formarse y saber y conocer, uno puede ser autodidacta, sin necesidad. Obviamente, la universidad lo único que hace es brindar herramientas, estructuras y escuelas que ayuden a los estudiantes para que en un futuro quieran seguir indagando, pues sepan a dónde buscar. La universidad es facilitadora apenas de la estructura, pero el verdadero conocimiento y la sabiduría humana que se puede adquirir es con autodidáctica. No hay otra forma. No hay otra forma de ser un sabio en este mundo, sino formándose uno mismo. Por lo cual, esa puerilidad es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Si yo tengo que esperar a que alguien me enseñe guitarra, en vez de agarrar un video de YouTube, para empezar a aprender por mí mismo, viendo los términos, cómo se colocan ahí, y empezar a hacer canciones. Si yo no aprendo por mí mismo, realmente me mantengo en esta puerilidad. Es cierto que el trabajo de los maestros es grande, y puede facilitar muchísimo el trabajo. De hecho, para eso están. El trabajo que hacemos los maestros también es loable. No significa que hay que votar la universidad y desaparecerla, porque si no, caemos también en una pérdida de verdadera cultura. ¿Por qué? Porque si no nos obligan, en cierta manera, a trabajar, no nos vamos a poner a trabajar. Y de hecho, lo demuestran los hijos. Los actuales hijos, ¿verdad? Lo poco que hacen es leer. Y lo mucho que hacen es estar en Facebook o haciendo TikToks o haciendo cualquier otra cosa. Menos formarse. Menos leer. Por tanto, no se puede dar total libertad a la sociedad para que realmente busque por ella misma la verdad. Porque no lo vamos a hacer. Es mentira. Necesitamos de un sistema que, en cierta manera, nos impulse, nos motive, nos guíe para realmente poder aprender. Y para eso está la universidad. Así que no es descartar realmente la universidad, pero sí valorar el hecho de ser autodidacta. Esta puerilidad es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o valor para pensar sin ayuda ajena. Zapere aude. Es el grito que él pega. De ahí viene la frase que yo le puse a la revista. Zapere aude. Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. Zapere aude es esto, ¿verdad? Es atrévete a saber por ti mismo. ¿Verdad? Zapere es saber y aude es por ti mismo. Entonces, aprende a saber por ti mismo. Y aquí la divisa, es decir, el lema de la ilustración. Este es el ámbito en el cual se mueve la mente de un verdadero ilustrado. Que se forma a sí mismo y sin esperar que alguien más lo forme. ¿Por qué lo hace? Porque tiene amor, afán de ser un verdadero filósofo, un amante de la sabiduría y por tanto va a querer adquirirla en vida. La ilustración tiene una serie de características que vamos a enumerar a continuación. Primero, el racionalismo. Es cierto, hay importancia de la razón. Se le da importancia al trabajo de la razón. Hay una fe incondicional en el trabajo de la razón. De hecho, nuestro himno nacional, en el himno nacional, en la estrofa que canta Era Francia la libre de la erádica que en sueños de siglo dormía, despertaba y la cunda la vida al reclamo viril de Dantón. Era Francia que enviaba la muerte a la cabeza del rey consagrado y que alzaba soberbia a su lado el altar de la diosa razón. Esa estrofa que decimos en nuestro himno nacional, que casi nunca lo cantamos, como debe ser completo, esa estrofa habla de la ilustración. La fe incondicional en la razón es esto. Los ilustrados que impulsaron la reforma, la revolución francesa, son ilustrados que pusieron la razón como que fuera el prototipo o el paradigma del ilustrado. Por eso dice la historia que hicieron un acto de sacrilegio los que impulsaron la revolución. Agarraron una estatua pagana de una diosa que simbolizaba la razón y la fueron a meter a la iglesia de Notre Dame, a la basílica de Notre Dame, para imponer un altar a la diosa razón también. La duda metódica, la duda metódica como vimos con René Descartes, de ahí lo toman. La visión mecanicista de la vida, importante también la parte mecánica porque así se logran entender las leyes. El enciclopedismo, que era el afán de poder sintetizar todo el conocimiento en tomos. Eso lo hicieron los famosos enciclopedistas como Jean-Jacques Rousseau, como el famoso también François-Marie Auret-Voltaire, como decimos Voltaire, vulgarmente le llamamos así Voltaire, pero es Voltaire. Puedo mencionar algunos. Y Denis Diderot es otro también. Denis Diderot es otro famoso filósofo francés que se va a dedicar a sintetizar todo el conocimiento de la época en política, en matemática, en biología, en física, para poder tener tomos de sabiduría sintética. La búsqueda de la felicidad también es un valor importante. De hecho, por eso creemos que Thomas Jefferson, el escritor del Acta de Independencia de Estados Unidos, era un hombre ilustre. ¿Por qué? Porque en el Acta de Independencia, en una de las enmiendas, está prácticamente prometiendo que el sistema que van a forjar, y se está plasmado en esa acta, es un sistema que le permitirá al hombre poder tener libertad suficiente para ir en búsqueda de su propia felicidad. Así que, ok Lucas, así que esta idea de la búsqueda de la felicidad está plasmada entre los ideales de la ilustración. El progreso de la ciencia es otro ideal. Las transformaciones sociales y políticas para el bien de la humanidad. La encendida defensa del saber y la cultura. Los ilustrados están afanados por promover la cultura. Y el saber. El humanismo. El humanismo que evidentemente es una reacción en contra del teocentrismo de la Edad Media. La creencia en la bondad natural del hombre. Esto lo obtienen de John Luke. John Luke es el que va a decir que el hombre es bueno por naturaleza. La tabula rasa, que también es de John Luke. De ahí lo toman también. Es uno de los valores principales también de la ilustración. Y características. El optimismo. El optimismo es tener una actitud positiva de creer que el hombre puede alcanzar siempre una mejor cultura cada vez más. Es decir, puede ir escalando, superando, etapa por etapa. Hasta ir generando una cultura cada vez más superior, cada vez más perfecta. El laicismo. Es la actitud de separar lo que es de la razón y del intelecto científico de lo que es iglesia. Es decir, es un divorcio entre lo que es el papel educativo de la iglesia y el papel de la ciencia moderna. Así que por eso la ciencia hoy en día es laica y la educación también estatal es laica en la mayoría de países. El antidogmatismo. Se oponen a los dogmas en el sentido de que como no pueden ser demostrados científicamente no se puede dar por cierto. No significa que para ellos no sea cierto. Significa que simplemente no pueden darle validez. No pueden afirmar ni negar nada respecto a ellos porque son elementos que tienden al misterio o algo que no puede ser demostrado de manera científica. Lucha contra las supersticiones sobre todo las de carácter religioso. Luchar también son una escuela secularista una escuela que llama a separarse de la religión. Es básicamente una escuela que busca el conocimiento puro sin necesidad de la influencia religiosa. El despotismo ilustrado es esta actitud que tenían de servir al pueblo es decir, todo para el pueblo pero sin el pueblo. Es decir, van a gobernar los más capaces van a gobernar los más formados los más intelectuales. Por tanto, lo que proponen como sistema político los ilustrados va a ser no una democracia sino una aristocracia donde los que van a gobernar serán los mejores los más intelectuales. La palabra aristocracia procede de la palabra aristos en griego que significa mejor. Así que el gobierno de los mejores es el gobierno de los más capaces. Y esos son los que deberían estar al frente del gobierno y por tanto trabajando en función del pueblo pero sin el pueblo porque el pueblo mucho del pueblo es pueblo que hay que decirlo mucho del pueblo es pueblo ignorante mucho del pueblo es pueblo sin letras hay mucha gente iletrada en el vulgo en la masa en la gente entonces por esa razón no podemos darle poder a alguien que no tiene estrategia para gobernar a alguien que no tiene el intelecto para gobernar y que requiere evidentemente un cierto grado de perfil académico al menos para poder ser dirigente dentro de la comunidad. no quiere decir que no haya gente honesta eso no quiere decir que alguien que porque es iletrado va a ser gente deshonesta no, no de hecho hoy ocurre lo contrario la gente más formada a veces es más deshonesta que la gente poco formada así que no estamos hablando de la moral estamos hablando solamente del intelecto de la parte estratégica el liberalismo y aún así con estrategia muchísimos aún cuando son abogados ingenieros, doctores y han llegado al poder no hacen nada por el pueblo porque también tienen un problema grave la ética la ética si la política no está unida a la ética por muy intelectual que sea no va a servir para nada esa política entonces es importante llevar siempre la política con la ética por eso va a salir una filósofa más adelante que se llama Hannah Arendt que va a llegar a querer cambiar el nombre de la ciencia que llamamos política en vez de llamarle política ella quería llamarle poliética porque es la ética del gobierno de la masa es decir es aprender a gobernar para la masa pero con ética por lo cual ella quiere cambiar política por poliética ya que la política ha caído en una en una situación donde el término es prácticamente despectivo si yo le digo yo le digo a mi padre yo quiero ser político va a decir no hombre ya vas a empezar a querer robar es decir ese sinónimo de corrupto de ladrón y hoy en día hasta de narcotraficante por esa razón es bien trágico como el término político cuando era el arte de gobernar correctamente cambió completamente a ser un charlatán o ser un mafioso o ser un corrupto lamentable que hayamos desvirtuado tanto el concepto de político por lo cual es bueno pensar en la opción de cambiar política y el universalismo el universalismo básicamente es el conocimiento de todo es empezar a entenderlo todo buscar de todo los filósofos ilustrados no se quedaban con una sola disciplina se van a dedicar a diferentes ramas van a ser como los eclécticos van a tomar prácticamente un eclecticismo académico y van a dedicarse a aprender de todo un poco entonces vamos a tener gente que está por un lado en la religión por otro lado está en la en la dinámica de la matemática en otro lado están en la astronomía y van a aparecer hombres así ¿verdad? hombres que son polifacéticos en la parte de la ciencia un filósofo importante que hay que mencionar es Francis Bacon Francis Bacon nos regala los principios de lo que va a ser el método científico su deseo era reformar la ciencia que la ciencia fuera pues a partir del conocimiento de la naturaleza de sus leyes para poder transformar la misma naturaleza y ponerla al servicio del hombre ese era el objetivo del método para él pero es necesario un método adecuado y este método pues propone como método de la ciencia la inducción que es comenzar con lo más pequeño para ir creciendo poco a poco hasta alcanzar el conocimiento de lo universal entonces es conocer las leyes pero partiendo de los fenómenos particulares a este método le llamamos método experimental inductivo y que hasta el día de hoy lo seguimos utilizando en la ciencia en todas las ciencias hacemos método experimental inductivo básicamente la inducción consiste entonces a partir de la observación de hechos particulares alcanzar principios generales eso es lo que andaba buscando en su obra llamada el nuevo órgano es decir la nueva herramienta es muy minucioso en la presentación de su método y ahí podemos seguir leyendo un poco más sobre qué pasos contiene también este método llamado método experimental inductivo nos regala nos regala también una clarificación para la gente que nos dedicamos a la enseñanza al debatir a buscar la verdad nos pide que para poder alcanzar la verdad tenemos que renunciar a los ídolos a estas falsas imágenes o prejuicios que se apoderan de la mente haciendo difícil distinguir la verdad del engaño entonces cuando se refiere a ídolos se refiere básicamente a falacias a un montón de falacias se numera al menos cuatro falacias cuatro ídolos que tenemos que aprender a renunciar para poder alcanzar verdadera ciencia el ídolo de la caverna el ídolo de la tribu el ídolo del foro y el ídolo del teatro el ídolo de la caverna son los modos propios prejuicios del sentido común lo de la tribu son errores comunes de la especie como aquellas razones anecdóticas es que si me pongo esta camisa me va a ir mal esas experiencias compartidas con otros es que si te tomas este licuadito de tal cosa con una pastilla te va a caer bien ese tipo de conocimientos pseudocientíficos son ídolos de la tribu el foro son los prejuicios del lenguaje cuando yo cometo errores al momento de discurrir que hay falacias en medio de mi discurso o a veces también provocados por los malos entendidos cuando la ambigüedad de la palabra se da como un acto presente en el discurso y da posibilidad a otra interpretación el ídolo del teatro son los ídolos que se dan por darle demasiada fama a un pensador y creer que ese pensador jamás se va a equivocar esos prejuicios que se dan normalmente en las escuelas filosóficas y también escuelas científicas que gente que se mantuvo mucho tiempo creyendo que por ejemplo que Nicolás Copérnico tenía la razón sin embargo después vimos que Nicolás Copérnico se acercó a la razón verdadera pero no le pegó a clavo en la razón completa él dijo que la tierra no era el centro de los universos sino que era el sol bueno se dijo una verdad la tierra no es el centro del universo y es cierto no es el centro pero tampoco es cierto que el sol sea el centro del universo entonces en esa parte pues hay un error dentro de su propia ciencia por lo cual no podemos pretender darle esa autoridad completa y absoluta a un solo científico porque tarde o temprano puede ser refutado un ejemplo de la caverna pues son todas aquellas cicatrices que están en la personalidad o en la psique verdad esos prejuicios personales verdad es que yo así lo hago es que yo no puedo hacerlo de otra manera es que yo yo no quiero no hacerlo es que yo no puedo dibujar es que este tipo de prejuicios que me impiden adquirir conocimiento es que yo no soy bueno para el inglés es que yo no puedo computadoras esos prejuicios hay que aprender a votarlos si queremos ser expertos la tribu son aquellas creencias que se dan en la familia creencias entre amigos creencias entre los compañeros cercanos cuando digo es que mi papá me dijo que sí tenía que hacerlo y por eso lo hacemos así así me enseñó a mi mamá y lo hemos hecho así toda nuestra vida verdad el ídolo del foro es el que aparece en la politiquería es decir en la política charlatana donde los discursos son completamente falaces prometen que van a cambiar toda la nación que van a perfeccionarlo todo pero evidentemente sabemos que algo así no se logra de la noche a la mañana por lo cual es imposible que en cuatro años logren cumplir lo que están prometiendo ahí hay mucha falacia metida y en el ídolo del teatro pues son aquellos que normalmente vemos en un medio de comunicación que se habló tal médico o tal científico tal no sé sociólogo o matemático pareciera que él es la doctrina en medio de toda la ciencia como si toda la ciencia se sintetizara en él verdad entonces empezamos a darle fama a gente que de repente puede estar errada verdad hay que tener cuidado con ese ídolo y aquí unos ejemplos más claros un ejemplo de la vida cotidiana del ídolo de la caverna es cuando digo por ejemplo es que siempre me pongo esta camisa siempre que me pongo esta camisa tengo buen día verdad esa superstición o cuando digo por ejemplo todos los hombres son iguales también es un ídolo de la caverna si yo digo todas las mujeres son iguales también es un ídolo de la caverna un ídolo de la tribu es cuando digo por ejemplo es que los ancianos cuentan y por ahí se aparece la chorca esas son supersticiones que aparecen como creencias en el pueblo o cuando digo por ejemplo es que si inhalas mentolina te curas del coronavirus como dijo alguien por ahí con Big Mac Purus se quita el coronavirus entonces esas son también creencias de la tribu el ídolo del foro verdad cuando dice alguien por ejemplo es que tú eres tonto por eso no comprendes eso es una falacia evidente le llamamos falacia a dominem es atacar a la persona y no al argumento también es una falacia de tipo foro donde comete errores de argumentación en mi lenguaje el ídolo del teatro cuando por ejemplo dicen en los medios de comunicación nueve de cada diez científicos recomiendan Trident la pregunta es ¿dónde están las pruebas? ¿quiénes son los científicos? ¿realmente tienen peso científico estos que dijeron que si estaba bien? ¿verdad? ¿qué opinan el resto de los que no opinaron? entonces estas pruebas falsas que presentan para vender productos los ocupan normalmente en los medios de comunicación para adormecer a la gente y es un ídolo del teatro o esta frase que dice como dijo Einstein no creo en Dios cuando en realidad Einstein nunca negó a Dios de hecho lo que Einstein sí dijo y lo voy a poner a continuación para demostrar afirmar que Einstein era ateo es completamente falso y lo voy a demostrar con lo siguiente lo que sí dijo Albert Einstein sobre Dios dijo que si Dios creó el mundo es decir él ciertamente se preocupó de no hacerlo fácilmente comprensible para nosotros lo dijo en una carta a su colega David Bond en el año 51 después fue subastada por más de 84 mil dólares esa carta también dijo Dios ha creado el mundo con más elegancia e inteligencia con más elegancia e inteligencia en una carta a Giovanni Giorgi docente de la Universidad Sapienza de Roma también dijo la mecánica cuántica es muy digna de consideración pero mi voz interior me dice que aún si todavía aún así todavía no es el camino correcto la teoría rinde mucho pero difícilmente nos acerca a los secretos del único padre refiriéndose a Dios yo en cualquier caso estoy convencido de que él no juega a los dados eso le dijo en la carta a Max Born en la Universidad de Pittsburgh y la última frase parece difícil echar un vistazo a las cartas de Dios es como si él jugara a los dados y usara métodos de telepatía como lo requeriría la teoría cuántica actual lo que es algo que no puedo creer en ningún momento no puedo creer que él use telepatía eso es lo que trató de decir en ese fragmento del 21 de marzo en la carta a Cornelius Langsos así que los que dicen que él ha dicho no cree en Dios o es ateo es completamente falso pero esa falacia la ocupan muchísimos ateos hoy en día muchísimos el siguiente filósofo François-Marie Voltaire François-Marie Voltaire François-Marie Aurette Voltaire suena bonito en francés es el ilustrado más notable del siglo XVIII brillante crítico del clero crítico de la iglesia verdad estaba en contra del absolutismo francés aunque era alguien que llevaba una vida como de noble era continuador del empirismo para él no es posible comprender una sustancia inmaterial ni discurrir sobre ella algunos creen que Voltaire era ateo sin embargo no llegó a ser materialista extremo por lo que quedó en una especie de agnosticismo moderado como diciendo Dios puede que exista pero Dios no pudo demostrarlo básicamente eso es un deísta es alguien que cree en un ser supremo llamado al que puede llamar Dios pero está opuesto a la visión mística religiosa de las iglesias es decir es una alguien que cree que existe un ser que creó todo esto una inteligencia suprema pero no cree no le da culto ni se rinde a ninguna religión una prueba de la existencia de Dios dice él es la perfecta construcción del universo él ve en el diseño del universo una prueba de la existencia de Dios Voltaire insiste en la utilidad práctica de la religión dice que incluso si Dios no existiera habría que inventar una religión verdad porque la religión sirve también como una rienda como algo para poder manejar al populacho a la gente a la gente vulgar sobre todo a la gente que no tiene moral verdad es una forma también para enseñar la moral así que es una garantía para el orden la religión por lo cual dice si no existiera habría que inventarlo salimos de la filosofía de estos racionalistas empiristas y entramos al idealismo de estos ilustrados específicamente y entramos a ver el idealismo probablemente terminemos tipo 11 de la mañana el idealismo kantiano veremos a Emmanuel Kant Emmanuel Kant nace en Alemania de Kunisberg en la actual rusa en la actual ciudad rusa de Kaliningrado anteriormente pertenecía al imperio germánico del año 1724 y falleció en 1804 estudió física y matemáticas era un profesor de lógica y metafísica durante 27 años de su vida una anécdota de su vida que pudiera recordar solamente lo que decía acerca de las mujeres dice él que cuando era joven y estaba impaciente no tenía dinero quería tener mujer anhelaba tener una mujer cuando estaba joven y sin dinero y ahora que tengo dinero pues ya no me hace falta ninguna mujer es decir que ya no no tiene necesidad logró controlar esa pasión que en la juventud aparece en verdad y le pareció que era inútil tener mujer por lo cual no quiso tenerla nunca tuvo criadas sí tuvo no tiene criadas pero no le hizo falta a mujer para ser un hombre de aquel momento un hombre de aquel momento que podría haber sido machista verdad no le hizo falta tener mujer para nada de hecho dedicó su vida completamente al estudio verdad porque no necesitaba de mujer creía que era quizá una carga el hecho de llevar un matrimonio mejor mantenerse soltero así que él sostenía la soltería como un estilo de vida y al final pues va a morir digo yo un poco verdad un poco todavía joven porque cae enfermo muy pronto era un hombre muy enfermizo emmanuel kant tiene algunas obras importantes está la crítica de reina vernuft que es la crítica de la razón pura en esta obra él va a hacer una crítica al racionalismo a esta y va a crear una inflexión de la historia de la filosofía y la filosofía contemporánea porque el racionalismo cambia de perspectiva y ahora el racionalismo deja de creer en cosas innatas para solamente dedicarse a pensar en las cosas lógicas el racionalismo por tanto tiene que ver hoy en día más con el uso de la razón y de la lógica más que en el tema de las ideas innatas esa parte se perdió y se modificó completamente así que quedó este cambio drástico verdad con esta obra llamada Critique de Reiner der Nunft la segunda obra es Critique de Tratisken der Nunft que es la crítica a la razón práctica en la crítica a la razón práctica él hace una crítica al empirismo verdad él intenta pues él intenta con estas dos obras conciliar ambas posturas buscar lo positivo de una y lo positivo de otra y empezar a hacer una especie de síntesis de cada uno de lo que se puede hacer valer de cada escuela en esta escuela en esta obra por tanto expone su principal ética la ética kantiana y aquí donde aparece el tema del imperativo categórico que ya veremos la tercera obra se llama La crítica del juicio donde habla de teleología y estética verdad habla del orden universal y de la finalidad de los seres la metafísica de las costumbres que es el estudio del derecho y del estado son cuatro obras importantes que podemos por lo menos mencionar hoy él nos va a enseñar también unos tipos de juicio un poco diferentes a los que nos enseñó Aristóteles los tipos de juicio que él intenta explicar son en función de demostrar cuáles son los juicios que realmente sirven a la ciencia y cuáles son inútiles por lo cual dice que hay cuatro tipos están los juicios que son a priori que se basan en el ejercicio de la razón pura es decir que se dan antes de tener una experiencia verdad cuando por ejemplo yo digo que el área del triángulo ha de medir tanto y estoy dando una medida antes de poder realmente medir es decir que estoy anticipándome dando una hipótesis de cuánto podría medir un triángulo es una hipótesis primaria por lo cual es un conocimiento a priori que no está basado en la experiencia en la posteriori se basa en la experiencia por tanto después de haber ya medido o de haber tomado la experiencia y ya podría decir ah el área del triángulo mide tanto estoy afirmándolo porque ya tuve la experiencia y ya puedo afirmarlo con certeza los juicios analíticos que son aquellos que en el cual dentro del concepto mejor dicho dentro del término con el cual yo nombro el concepto se encuentra la característica que está ya entre el concepto mismo por ejemplo si yo digo lo siguiente el triángulo tiene tres lados automáticamente la palabra triángulo ya estoy asumiendo que es una figura de tres lados porque estoy diciendo que tiene tres ángulos y si hay tres ángulos hay tres quiebres y si hay tres quiebres hay tres lados entonces decir el triángulo tiene tres lados es redundante y por lo cual este tipo de juicio no ayuda a la ciencia aunque como digo aunque realmente si se utiliza al menos en la parte introductoria cuando vemos un libro de matemática de primaria le enseñan a los niños que un triángulo tiene tres lados o no si se lo enseñan por lo cual como conocimiento primario puede ser útil pero no como conocimiento científico supremo y el juicio sintético es aquel donde el concepto predicado no se incluye en el concepto sujeto es decir que aporta algo nuevo por ejemplo yo digo el triángulo es isósceles yo no puedo deducir de ninguna manera a partir de la palabra triángulo el que sea isósceles el que sea equilátero no puedo deducirlo de la palabra triángulo podría ser isósceles rectangular equilátero podría ser cualquiera de los tres ¿verdad? y sin embargo nos va a enseñar algo nuevo al decirnos es isósceles entonces él va a intentar decirnos hay entonces dos juicios que unidos conforman el juicio el único tipo de juicio que le debe interesar a la ciencia ¿cuáles serían? pues aquellos juicios que se basan en la experiencia y que aporten algo nuevo por tanto el juicio que le importa a la ciencia y que debe practicar siempre es el juicio que sea a posteriori posterior a la experiencia y que sea sintético que aporte algo nuevo entonces los juicios sintéticos a posteriori son los que son fundamentales para el método para el conocimiento científico Kant por el lado de la moral Kant nos va a regalar el imperativo categórico el imperativo categórico dice que nuestra ética debe cumplir tres criterios debe ser una ética que sea imperativa es decir que nos debe obligar a actuar y nos debe obligar a actuar de manera incondicional por tanto es categórica es imperativa porque nos obliga es categórica la ética porque nos nos obliga a actuar en cualquier circunstancia bajo cualquier circunstancia o cualquier presión y debe ser también universal es decir mi acción debe ser válida para todo mundo por lo cual el imperativo categórico se va a sintetizar con un postulado ese postulado es el siguiente obra de tal modo que la máxima de tu voluntad o que la máxima de tu acción siempre pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal ¿qué significa? significa que cuando yo voy a actuar tengo que fijarme primero si lo voy a hacer porque me están obligando por hipocresía moral o porque realmente lo siento entonces si lo hago porque lo siento estoy cumpliendo primero con el hecho de que es imperativo y que es categórico porque nadie me está obligando es incondicional mi actuar lo hago porque tengo el deber de hacerlo ¿verdad? entonces ahí ocurre una ética por el deber más que una ética por obligación y tercero pues tengo que verificar que lo que yo decida cualquiera en mis zapatos tomaría exactamente la misma decisión es decir yo tendría que hacer una evaluación rápida de qué decisión tomarían todos las personas buenas de este mundo si todos decidirían lo que yo estoy pensando ¿verdad? que es correcto pues entonces actúo conforme a ese principio porque si lo quisiéramos definir más adelante en la sociedad tendríamos que decir que realmente actúo en consecuencia de forma correcta porque la forma en que yo decida actuar tendría que cumplir el principio de universalidad ¿cuál es el problema de esta ética? el problema de esta ética que puede volver la acción un poco subjetiva es decir que podría llevarnos a actuar de manera deliberada voluntariamente de forma dañina hacia otros por ejemplo el narcotraficante podría decir bueno bajo este principio entonces si yo quiero hacer feliz a mi familia cualquier persona que quiera ser feliz a su familia y lo pueda hacer ilegalmente desde el narcotráfico sin que lo atrapen está en el deber de hacerlo cualquiera podría llegar a suponer eso porque yo tengo el deber de mantener a mi familia movido por ese fin ulterior ese fin superior entonces yo tengo la responsabilidad de hacerlo bajo cualquier medio de circunstancia esta es la parte negativa de la ética de Kant que quien lo mal utilice quien lo pergiverse podría encontrar en él una excusa para sus actos el ladrón roba porque tiene hambre ¿verdad? el que quiere escapar de la muerte miente entonces ante esta situación empezamos a convertirnos en seres que cada vez más cometemos actos que son inmorales justificando nuestros actos como que es que todo el mundo lo hará o no han escuchado ustedes en nuestra sociedad que dicen no hombre si los políticos roban no lo va a hacer uno hay gente que lo dice hay gente que tiene vergüenza y lo dicen sobre todo cuando hay un un camión descarrilado ¿verdad? a la orilla de la carretera y hay producto que está tirándose al desperdicio y que no ha llegado la empresa a rescatar su producto entonces la gente aprovecha para ir a hacer saqueo ¿verdad? la gente así de mezquina llega a robar a robar descaradamente y cuando uno le pregunta no hombre no deberían de robar porque ese producto ¿verdad? le van a echar al pobre trabajador en la situación en la culpa ¿verdad? entonces la gente dice no eso está asegurado ¿verdad? y de todas maneras si los políticos roban no va a robar uno esa actitud es completamente inmoral ¿verdad? pero hay gente que se escuda diciendo que como todo el mundo lo hace está permitido ¿verdad? esa es una política que una ética mejor dicho dañina que nos tiene también sucumbidos en una en una profundidad de corrupción en este país donde todo el mundo hace cosas de manera ilegal porque creen que como todo el mundo lo hace ¿verdad? todo el mundo miente todo el mundo roba todo el mundo extorsiona entonces evidentemente caemos en ese en ese problema y por eso nos llaman el país más corrupto de Centroamérica nos hemos ganado a pulso ese título porque en realidad la mayoría de la gente actúa de esa manera y quienes somos testigos y somos conscientes lo hemos visto más de alguna vez si no lo hemos visto quizás pasamos en una burbuja muy muy de hogar ¿verdad? quizás no hemos incluso en el hogar lo hemos podido ver en la familia a veces nuestros padres lo han hecho ¿verdad? nos han enseñado incluso anda a recoger vos unas cuantas partes de cervezas anda a recoger ¿verdad? nos mandan a hacer el mandado de hacer el acto malvado ¿verdad? eso es en contra de la verdadera ética Kant intentó enseñarnos algo bueno pero al final la gente corre a hacer siempre lo indebido y a veces se lleva sorpresas y quiero mencionar un caso el caso de un camión en Colombia que cayó ¿verdad? la gente empezó a robar combustible ustedes lo han de haber visto ahorita en Facebook porque el video se viralizó increíblemente el video de gente recogiendo recogiendo como se llama combustible que estaba desperdiciándose y el camión explotó y quemó a más de 7 personas las dejó muertas al instante el resto murió hospitalizado yendo quemaduras de hasta 3 grados de gravedad de primer grado segundo grado de ese grado increíble la gente que en su imprudencia en su falta de ética pues corre el riesgo y a veces como digo la vida es irónica es muy irónica y juega este tipo de pasadas quizá para enseñarnos darnos la lección que no es correcto hacer esto y juega este tipo de pasadas en su ataques e sayin